Música 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 ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí os traigo un nuevo vídeo Bueno, un nuevo vídeo que lo habéis visto ya en la intro De la parte de que Onde fui Básicamente, que fue ayer ¿Vale? Y estuve en el campo de Sevilla ¿Vale? Porque soy de Sevilla Y bueno, venía a Barcelona Y yo tenía que estar ahí, sí o sí Sí o sí, esperad que me coloque Esto, ahí Bueno, lo que seguía Bueno, que eso, y que estuve allí Viendo a jugadores de Barcelona y lo de Sevilla, vamos entrando y bueno, eso era y quería que supieseis que tampoco subí básicamente muchos vídeos porque no tenía internet en el horario y no podía subirlo así que chicos, nada más que llegará nuevo vídeo al canal y así que chicos esto suena mucho repetido pero bueno que lo siento mucho por no subir vídeos si ya sabéis, si os ha gustado un like comentad, suscribirse si no lo estáis así que chicos, suscribirseis que es bueno, que bueno que pronto llega el vídeo así que chicos y es gratis así que chicos, dadle mucho a mi gusta y subiréis más tipos de vídeos y así que, chao bueno, que pasó chiquillos que me hay que darme unos fotos tío eso no, eso no vale bueno, bueno estamos aquí esperando aquí en un club a Seura o en Sevilla o en las dos porque estamos aquí en el campo de Sevilla y yo creo que está es algo de contar eso di algo Laura, di algo ¡Ay, no! ¡Jajaja! 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 Bueno, vamos a ver cuando vengan los jugadores de los jugadores más chicos ¿qué problema tienen? A ver ¿te con corazón partido ahora mismo? a ver, ¿cómo vas? los dos equipos son no los doy equis los dos equipos soy yo tú no, tú eres del Madrid yo soy del Madrid pero pues yo hoy estoy con el Sevilla jajaja ¡Jajaja! ¡Hoy! ¡Hoy nada más, eh! ¡Hoy nada más! 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 Bueno, así que bueno vamos a ver si vienen por Barcelona y Sevilla así que chicos ¡Hoy nada más! ¡Chau chao! ¡Hoy nada más! 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 ¡Madre mía! ¡Besci! ¡Vamos con la leche! ¡Madre mía! ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Aplausos ¡Bien y quezie a todos! ¿Un foto Cero? ¡Mira, tiene que chismito por ahí! ¡Narrie, que puedo cantar! Es la única sola foto ¡Narrie! ¡Narrie! ¡Corre! ¡Un contro! ¡Es alguna perra! ¡Villelanio! ¡Madre mía! ¡Y porra! ¡Y es que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Bueno, social. ¡Suscríbete! ¡¡No! ¿Hasta el interés de nacionalidad? ¡Ahí, bueno de las cosas! ¡Ey, Eyyy! ¡Ahí, Посú! ¡Ay mi cookie! ¡Ahí estás ten轉ache! ¡A ver, el de la olla! ¡El de la olla SANTO VANIDA! El de la Oña de Santoría, ven, que tiene aquí a José Manuel. Muchos, ven acá. El de la Oña de Santoría, tiene aquí a José Manuel. Álvaro y comenta. Hay la gente que va a usar en algo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale, no! ¡Ese no va a caer aquí porque no va a caer aquí! ¡Viva Mesa! ¡Aaah! 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 ¡Así está bien! Bueno, pues... ¡Aaah! 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 ¡Luna de algo otoño, tío! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Julio! ¿Quieres tema? ¡Hey! ¡Te gusto y lo sabes!